Aura Girau Arroyo culminó su bachillerato en Historia de las Américas con un promedio de cuatro puntos. Estuvo por siete semestres en la lista del decano por su excelencia académica. Varios investigaciones han sido presentadas en foros nacionales e internacionales, como es la investigación Gozo de Vivir, la imagen de la mujer en los anuncios de la revista Carteles, durante el año 1952. Una investigación que se ubica en una época en donde el tema de la opresión hacia la mujer era obligado, descubriendo otro lado de la historia. Después de haber leído mucho más literatura secundaria, teórica feminista, yo empecé a observar cómo los mismos anuncios de Cuba y los de Puerto Rico mostraban símbolos de liberación. Así que el hecho de que estemos en los 50 no significa que las mujeres estaban dentro de este yugo que se conoce dentro de la década. Organizó el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia del Recinto de Río Piedras durante el año académico 2013-2014, bajo el título Historia para el Futuro, las nuevas generaciones de historiadores. A veces miramos la historia como que esta materia que nadie quiere coger en escuelas a nivel K-12, y tú llegas a la universidad y también te la exigen como que aburrida, mucho dato. Sin embargo, nosotros vemos cómo la generación emergente de historiadores tiene una diversidad de temas que fomentan mucho el diálogo interdisciplinario. Se convierte en un modelo de nuestra juventud humanista en un siglo en donde la tecnología prevalece. El hecho de que yo estoy en historia no significa que estoy lejos de la tecnología, al contrario, nosotros como historiadores ahora mismo, una de las razones por las cuales el diálogo interdisciplinario y la diversidad temática es tan grande es porque tenemos una gran variedad de recursos electrónicos que podemos usar, por ejemplo, los archivos electrónicos. Y como cualquier otra joven, ahora tiene otros talentos, por lo que es violinista de la Orquesta de Cámara de la Facultad. El premio de los Tecanos lleva el nombre del doctor Luis Díaz Soler por su aportación a la universidad, dijo el profesor Luis Agraí, director del Departamento de Historia. Es una base excepcional, estar parado sobre los hombros de gigantes, pero los que están parados sobre los hombros de gigantes ven más allá que el gigante. Y apuesta a la nueva generación de historiadores a quienes describe con una mayor libertad y creatividad. Por motivos históricos, está creando fuera de normas, o sea, está creando, no hay una escuela, no hay un movimiento dominante, por consiguiente, están creando con una mayor libertad, con una mayor creatividad, valga la redundancia, y van a iluminar senderos y surcos en la historia puertorriqueña. Félix Alemán, Noticias 24-7.